Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre favoritos del 2014. Yo voy a empezar con mis favoritos de rostro y una de mis bases favoritas este año es la Lasting Finish de Rimmel. Ya iba a decir L'Oreal, no sé por qué dije L'Oreal. De Rimmel y como pueden ver tengo tres tonos. La utilizo también, ahora las tengo en mi kit y me encantan. Esta base, la primera que compré que es la 200 Soft Beige, es de mi color de piel y tengo un review en el canal. Si lo quieren ver aquí se los dejo abajo en la caja de información. Me encanta, es duradera, es cubriente, es perfecta para fiestas porque no tiene factor de protección solar y por esa misma razón compré la 203 True Ivory y la 400 Natural Beige para mi kit y las combino y las uso y me encantan. Aunque debo acotar que la primera que me compré para mi me costó 380, esta me costó 600 bolívares y ahora en diciembre ya está en 1400 bolívares. Así que, ¿quién dice que en Venezuela hay inflación? Tenía que desahogar. Otra base que ha sido mi favorita este año ha sido esta de aquí, que es de Max Factor. Se llama Face Infinity All Day Flawless y es un 3 en 1, es primer, corrector y foundation, base al mismo tiempo y mi tono es el Golden 75. Me gusta para todos los días porque es muy natural, aunque se puede trabajar bastante la cobertura. Por lo menos yo cuando uso esta no uso corrector porque lo que hago es aplicarme un poquito más de base en la parte de las ojeras y no es necesario utilizar corrector y me encanta. Estos polvos de LA Color son lo máximo, son minerales y este es el mío, que está todo acabado, que es el que utilizo siempre, que se llama Creamy Natural y este de aquí que utilizo para hacerme contorno o también para otras personas, que es el Classic Tan. Me encantan, son acabados súper extraños porque te dejan como un brillo, pero no es escarche, es como un glow, es como el efecto flawless. Te lo aplicas en el rostro y pareciera que de verdad fuera tu piel que brilla así tan lindo y de verdad que me fascina. Mi iluminador favorito, creo que ya llevo dos años consecutivos con este, es el Mary Luminizer, lo utilizo siempre, lo tengo puesto ahorita y me encanta. Es precioso, es un color champán, es tan pigmentado que funciona hasta para sombras. De hecho tengo un tutorial que les voy a dejar aquí abajo en la caja de información que se llama Christmas Glam, que utilizó este iluminador de sombra y es espectacular. De labios, mis favoritos han sido esta línea de labiales de Balmy, que es la línea de larga duración, no la había probado, la estoy probando este año y me fascina. Tengo tres tonos hasta ahora, está este de aquí que es el Orquidia, está el que llevo puesto en mis labios que se llama Carmine y está este de aquí que es el Rosa, que fue el primero que me compré. La textura es buenísima, son de larga duración, más no resecan los labios, tienen la cremosidad exacta y no se corren, me encantan. De verdad que son geniales y aparte que son muy económicos, o por ahora son económicos. También de Balmy, estas sombras en polvo que sacaron son espectaculares. Tengo los tres tonos, que es el claro número uno, el medio número dos y el oscuro número tres. El oscuro número tres es el que utilizo siempre en mis cejas y me fascina, pero sirven tanto como de sombra, como de sombra de ojos, como de sombra de cejas. De hecho, tengo aplicada aquí en la cuenca y aquí abajo la medio y la oscuro y son buenísimas, son súper mates y son secas. Eso sí, son secas pero pigmentadas. O sea, cuesta un pelín difuminarlas, pero como es para las cejas, va genial. Pero igualito con los ojos me funciona fantástico. De ojos, quiero acotar que me encanta esta color tattoo. Tengo muchas color tattoo, creo que casi las tengo todas, pero esta de aquí es la que más utilizo, que de hecho la tengo puesta hoy en los ojos y debo decir que me fascina. Es esta de aquí que se llama Un And On Bronze. Es la 35 y es espectacular, es súper brillante, pero no es escarchosa. De verdad que es cremosa, dura muchísimo y por eso me encanta. Mi delineador favorito este año ha sido este de Maybelline, que lo compré hace un año casi. Es el Maybelline New York A Studio y es el tono negro. Ya lo tengo bastante usado, lo he utilizado demasiado hasta para hacer una catrina, que les dejo aquí una foto de ese maquillaje que hice. Y de verdad que me encanta. Ya no es tan cremoso como era al principio, debo decir, pero todavía no se ha secado. Está un poco más consistente y de verdad que me dura muchísimo. No se me transfiere ni se me corre en todo el día. Y por último, de brochas, tengo estas dos que me fascinan. Son prácticamente para lo mismo. Son unas brochas para corrector. Esta de aquí es de Marifer. Se llama Presence Angulo, Angulo Preciso. Y es así biselada que es perfecta para aplicar el corrector aquí abajo. Por lo general yo lo utilizo con mis dedos, pero cuando voy a maquillar a otras personas no me gusta poner mis dedos tan cerca de sus ojos porque suelen asustarse un poco. Así que con la brocha es súper fácil y me encanta. Y esta de aquí es de Elf. Y es la Flawless Concealer Brush. Y esta me gusta no tanto para aquí abajo porque hacia esta parte es un poco incómoda. Esta es mejor por el piquito. Pero sí para aplicar en ciertos puntos, alguna mancha, en algún grano o también para difuminar y para hacer el contorno de la nariz con tanto productos en cremas como productos en polvos va genial. Y bueno chicas y chicos, este fue todo el video. Espero que les gustara. Si les gustó dale like, compártelo y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Por cierto, me pueden dejar aquí abajo en un comentario qué productos son sus favoritos en el 2014 y qué productos de estos tienen y qué tal les va. Yo les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video. Chao. También de Balmy, también de Balmy, que... No se te olvide suscribirte y comentarme aquí abajo que es Michael. No suena hacia el pie, se escucha horrible.